Peggy 18 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¿Qué pasa chavales? ¡Bienvenidos un día más a QR Juegos! Hoy tengo el excelentísimo placer de traeros a Tommy Hertz. ¿Qué es Tommy Hertz? Tommy Hertz es un videojuego de acción y aventura en primera persona desarrollado por Manu Cis y publicado por Focus Interactive. La historia se desarrolla en un futuro distópico en la Unión Soviética, donde el jugador asume el papel del mayor Sergei Necheyev, apodado P3. A partir de ahora lo vamos a llamar así, P3. A no ser que haga alguna burrada dentro del juego que digamos, uff, este va a ser tu nuevo nombre, para nosotros va a ser P3. O el tío Sergei, como tú quieras. Agente especial enviado a investigar la instalación 3826, una fábrica secreta de desarrollo de máquinas y eso. Así que vamos a empezar. You're welcome, señor Garson, you're welcome. Bienvenido al directo. Empezamos en la Atomic Hertz, como siempre ha dicho el corazón atómico. Vamos a darle muy duramente a este jueguecito, que tiene muy buena pinta, muy, muy buena pinta. Sí, vamos a darle, a empezar, a empezar, a empezar. P3Q, P3Q. Ahí nuestro nivel de ruso, eh. Davai, Davai. Astroia. Sí, señor, sí, señor. Vamos a ver. Bueno, sí, sí, ya lo he configurado todo, es lo primero que he hecho. Dificultad de apocalipsis, por supuesto. Ahí asa, 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 toma, pam, pam, en el culete, en el culete. Tienes una imaginación desorbitante y pensamientos oscuros. Uuuh. ¿Qué se le va a hacer? Eres así. Apriétate a los machos, porque te espera una verdadera desadilla en la que necesitarás experiencia, velocidad de reacción y una habilidad para gestionar los recursos de la mayor manera posible para sobrevivir y eso. Ahorra balas y den siempre una en la recámara para ti. Sí, le he hecho algo. Consejo de Charles. No les hagas daño a los animales. Planifica de antemano el avance de tus habilidades, así que ahorrarás. Miren, ¿por qué van tan rápido los consejos? Coño. ¿Quieres disparar? Pues dispara. ¿Quieres pelear? Pues pelea. Sálate de estos consejos si te aburres y eso. ¡Olé! Me encanta este sitio. A mí también. Me da buen rollo. El complejo Chelomey se concibió para ser un lugar de trabajo cómodo e ideal. Cállate, guante. Ya he estado aquí antes. Mira, mira. Un guante parlanchín. Lo mejor del mundo. Sí, hay tiempo de sobrar. Hasta podemos montar en las atracciones luego. Se ve que flipas el puto juego. Parece una puta demo técnica, nano. La ciudad de las nubes de Chelomey es un mito de la ciencia y la tecnología. La ciudad de las nubes de Chelomey. Es donde estamos. ¿En Chelomey? Chielomey. Chielomey. Viven grandes científicos de las demás repúblicas soviéticas. En 1250. Pues sí, sí. Esto es Chelomey. Una plataforma aérea. ¿Esto es una plataforma aérea? No jodas. ¿Qué pasa, robotito? Hombre, prefiero ron con miel, pero bueno. Ah, que lo tengo que coger. Ah, vale, lo tengo que coger yo. Vale, gracias. Sí, no le he dado a nada. Creo que he sido demasiado lento. Ahora, muchas gracias, robotito. Eres muy amable. Ahora, ve con Dios. Vamos con tu creador. Hostia, mira. Es un búho, robot búho. Picao. Muy bonito. Es muy bonito. No he pasado de aquí, ¿eh? Cuando lo he puesto antes he configurado los volúmenes, que es lo que me interesaba. No he probado el combate, no he probado nada, ¿eh? Vengo virgen, completamente. ¡Eh, eh! ¿Qué le ha pasado a ese robot? Se le ha caído la caja. ¿Qué les pasa a tus ayus, Andrei? ¿Se han vuelto locos? ¿Tiene como mascota a un cerdo? ¿Qué les has hecho? Llevan así todo el día. El número 3 está jorobado. Tienen que pintar esas casas, pero mira a qué se dedican. Él está haciendo bullying. Dame tu código de control y te los pongo a punto. Sujétame el cerdito. Vale, me lo he apuntado por si acaso. 0451. Creo que le falla algo a esos robots, ¿eh? Madre mía. Sí, gráficamente se ve espectacular, tío. Parece una puta demotécnica, nano. Lo que sí veo es que los efectos del agua son bastante... ¡Ahí va! ¡Coño! Sechenov, ¿y tú quién eres? Ah, vale, gracias. ¿Qué tal el guante nuevo? Mejor que el viejo. Me estoy acostumbrando. No esperaba menos. Diseñé el dispositivo yo mismo. Ten cuidado con él. El desmaje está bastante guapo, tío. Es bueno. Sí, doctor Sechenov, conmigo está a salvo. Preséntate en el laboratorio para completar... Ah, mira, lo llaman P3 al personaje. Así que Mikael Stockhausen, te ponle al día. Luego hablamos. Entendido. Mira, plataforma y volador. Ahora entiendo el porqué todo el mundo dice... ¡Es como un Bioshock! Sí. Por lo menos la presentación, la entrada, sí parece un Bioshock. Te han ordenado ir al laboratorio, camarada mayor. Hay una turbina esperándote en la aeropista. ¿Tienes claras las órdenes? Cristalinas, no seas paliza. Me alegra ver que no tienes preguntas para variar. Claro, estamos en una ciudad voladora. Claro, te viene Colombia a la cabeza, tío. Es normal. Que la gente diga... ¡Eh, tal! Es un Bioshock. Pero realmente no es un Bioshock. Esto es un Soter bruto. Muy bruto. A ver, ¿qué pone ahí? Descansaremos cuando hayamos muerto. Ve al parque. Vale. Qué textos más pequeñitos, tío. Porque yo estoy en un monitor que lo tengo pegado a la cara. Esto, por cualquier cosa, estás en una tele de estas grandes. Pero es una mierda, ¿eh? Si estás a más de dos o tres metros. Animaciones fáciles son un poco ñapa, ¿eh? Se las ve muy... ¡Meh! ¿Qué pone aquí? Concierto conmemorativo del 15 de junio. El corazón del robot. Átomo de paz. El voluminación es un gran paso de la historia de la ciencia. ¡Camarada! La distancia ya no es un problema. Con nuestros dispositivos podemos vernos mutuamente. Joder, tú. Puto holograma. ¿Y tú qué eres? ¿Una avestruz mecánica? Tiene toda la pinta, ¿eh? Yo robot. Pero ruso. ¡Eh! ¡Yo quiero el naranja! ¡Yo quiero el naranja! ¡Dame el naranja! Buenos días, camarada. Buenos días, buenos días. Nice to meet you. Te lo digo en inglés porque no sé cómo se dice en ruso. No, gracias. Solo estoy mirando. No, no. Quiero el naranja, el naranja. O el rosa. Venga, va, el rosa. Que queda muy masculino. Dispositivo personalizado ahora mismo. Puedo ayudarte a elegir el modelo adecuado hasta que haga juego con tus ojos. ¿Qué tal uno de color morado grosella? No, no quiero naranja. ¿Estás polimerizado, verdad? Claro que sí. Oye, creía que estos dispositivos no se ponían en línea hasta el lunes. Sí, llegamos a implantes mecánicos, por lo visto. Pero a juzgar por tu uniforme, tienes permiso para activar tu neuroconector pensamiento de inmediato. Por el momento, el dispositivo sirve como linterna y teléfono personal. Pero también para que los usuarios se acostumbren a llevarlo en la cabeza. ¿Es gratis, verdad? Por supuesto. Permíteme que te lo conecte. Este es como yo, cuando le intentan vender algo, pero es gratis, ¿no? Ah, vale, que tienes tiempo. Vale, no me había dado cuenta. Vale, vale, vale. Pues sí. Vale, muy bien. Vale, muy bien. Me quiero el naranja. ¡No! ¡El rosa no! Bueno, venga, vamos. ¡El rosa! ¡Ay, yo quería el naranja! ¡Qué chulo! ¿Y esa mierda? ¡Vale, la p... ¡Ay! ¡Uh! ¡Lucecitas! ¡Hala! ¡Está basado! ¡Está basado! ¡Parece que no puede acceder a tu información biométrica! ¡Vaya puta mierda! Tú lo que querías era que te facilitara todos mis datos, cabrón. ¿Vale? Pero así luego venderlo a terceros. ¡Putas cookies del futuro! ¡Que tengas buen día! ¡Oye, guante experimental! Me da la impresión de que vas a ser más sutí que este chisme raro que llevo en la frente. Porque eres súper especial y tal. ¡Pero te voy a instalar las acturas en el suelo, eh! ¡Pero debes llamarme Charles! ¡Concepto de habla artificial replicada! ¡Libridad educativa sistemática! ¡Te llamaré como me apetezca! ¡Guante! ¡Oye, guante! ¡Ya, ahí se ponen el de! ¡Hola! ¡Muy buenas! ¡Nice to meet you! ¿Y esto qué es? Compra un ejemplar del heraldo de la instalación, camarada. Descubrimientos a gogó. Biología. Mira, un termo. Estás como yo, va con el termo a todas partes. Justa tiempo para la polimerización universal. Lo que pasa es que tú y café no tendrás, ¿no? No hay quien detenga el progreso, ¿eh? No. Así es. A que te llena de orgullo. Dime qué sucede con la biología, qué novedad así de bióloga, qué cuentas de armamentística. Vale, empecemos. Dime, ¿qué sí cuece en biología? Da grima, ¿eh? Da grima, el bicho. Tereskoba. Escoba. Hostia, tú. Pues vaya aburrimiento vivir tantos años, ¿no? Anda, déjame morirme ya, que ya me he cansado. ¿Qué novedades hay en robótica? Tal y como van las cosas, dentro de cinco años los robots serán completamente indistinguibles de los humanos. Los modelos antropomórficos anticuados como yo, recibiremos un recubrimiento polidérmico completo que nos permitirá hacer expresiones faciales sumamente sutiles. Llegará el día en que comprarás el periódico y ni te darás cuenta. Bueno, qué mal rollo. Recibiría poder diferenciar a humanos y robots desde el primer momento. Desde el primer momento. Hombre, yo también, la verdad, porque me da una sensación de rechazo ver esa cara de plástico que flipas. ¿Qué me cuentas de la armamentística? Y encima sin cejas, por favor. Hay un artículo breve sobre un nuevo sistema. Algo relacionado con que el camarada Kalashnikov está dándole una vuelta a la obra de Gauss sobre magnetismo para mejorar el armamento electromagnético moderno. Dicen que espera aumentar su potencia entre tres y cinco magnitudes. No me importaría darle un tiento a eso. En un campo de tiro, claro. Ah, ah. En fin, no te voy a robar más tiempo. No, que el que tiempo es dinero. Que yo soy capitalista. ¿Un periódico? ¿Para qué coño quiero uno? Por si no te has dado cuenta, los periódicos son fuentes de información. Llevo un guante que habla en la mano. ¿Por qué no me das tú la información? Camarada mayor, te recuerdo que puedo mostrar información sobre el entorno en tu retina. No te hará más inteligente, pero será más fácil de leer. Usa el menú integrado del guante. Capullo. Ah, te acaba de llamar subnormal. Ah, te va a decir lo mismo vosotros. No probé uno, pero no me funcionó. ¿Por qué no te pruebas uno? Venga, va. A ver si cuela. Vale. Ahora me dirá lo mismo. Oh, no tienes acceso a los datos. Está restringido. ¿Pilla el naranja? Vuelves a coger el mismo. Pilla el naranja. ¿Por qué me ha vibrado el mando, tío? Esto no funciona, eh. Claro, como somos militares, debemos de llevar algún chip en la cabeza. Ya, antes ha pasado lo mismo. ¿Esto es una joya? Claro. Es como comprarse el móvil, ¿no? El celular. No, no, gracias. Yo ya estoy poliberado. Ahí, ahí, camaradas, camaradas. El discurso del Dr. Sechenov en 10 minutos. Qué chulo. Está muy guapo, eh. Yo aquí haciendo fotos con un loco, ¿sabes? Madre mía. La clase obrera. 3, 8, 2, 6. Eh, ahí es donde hay... Según la intro, es donde nos manda el juego. A investigar. Y se desata el caos. Muerte y destrucción. Aquí todo el mundo parece feliz y contento. ¿Sí? Igual que en China, dice. He estado en todas partes. Bueno, en todas menos en China, la verdad. La instalación TVS826 no está muy lejos de nuestros aliados chinos. Me gusta su carácter. Y esto... ¿Dicen que se está bien? Claro que sí. Claro, si tú lo dices... ¡Hostia, tú! ¡Arriba el brazo! ¡Apa! Quítame las nubes. Ahora. Cago en la mar. Me ha salido el bocadillo ese flotante. Quítamelo. ¡Joder! Quiero hacerle una foto a Stalin, coño. Bueno, da igual. Aquí se queda. Oh, ¿y eso? No veo nada. Ah, otro. Quita, quita. Todos los cojones. Hay nada por aquí. ¡Hostia, tú! ¡Gepeto! Ven para acá. Que te haga una foto, amiguete. Que vas para Instagram, colega. El tío Stalin. Pero que es Stalin, ¿no? Sí. Mostacho. Y la perilla. Sí. ¿Cargo? Bueno, semi. Cargo. Cargo a medias. Este no se quiere. Imagina todas las posibilidades que conllevará la polimerización universal. Conseguid ya un dispositivo pensamiento. Conectados de inmediato. Está brutal, ¿eh? Donde miras, solamente ves composiciones fotográficas. Venga, va. Vamos a avanzar un poco. Llevo 25 minutos, tío. Y no hemos hecho nada aún. Hostia, es una intro muy larga, ¿no? Aburre un poquito. A ver, porque... Ay, no. Que le he dado al back. Que no es el back. ¡Buah! Pues creo que no he hecho ni una sola foto. Pues me acabo de dar cuenta ahora. Que le estoy dando a otro botón. Me cago en la puta. Menos más que lo estoy grabando. Luego sacaré de ahí el fotograma. El camarada Sechenov desarrolla el polímero. Un milagro de la ciencia que determina el futuro del rumbo de la civilización humana en la unión soviética y en el extranjero. Sechenov. Sí, vale. Sí, eso lo tengo apuntado. Sí, 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 sí. No vamos a matar ningún robot. No, la verdad es que no, ¿eh? Espere, espere. Al menos un humano. No, no, ni eso, tío. Nada, nada. Esto está muy mal, ¿eh? Está empezando muy flojo el juego. Así es. Un momento decisivo de la historia de la ciencia y la tecnología, la más grande de las mentes de la Unión Soviética, los científicos más destacados de la nación, incluidos los camaradas Babilov, Sayarov, Karadlyov, Kurchatov y Pavlov, Sechenov, Filimov-Yenkov y Chirlovnev unen fuerzas para formar un grupo de eminencias que asientan los cimientos de los asombrosos avances de los científicos y los tecnológicos de la Unión Soviética en el resto del mundo. A la URSS, a la URSS. ¿Tiene ambiencia? Típico de los videojuegos. Protagonista en México, super mega poderoso. Que se mete en jaleos. Ah, vocablos mal sonantes. Déjalo, déjalo. Este es un momento de explayamiento. Los camaradas Sechenov y Filimov-Yenkov crean la primera celda de hidrógeno basada en los polímeros de la Unión Soviética. A partir de este momento, el futuro de la robótica soviética adquiere una importancia mundial. Así que nos honra a nosotros. Qué feliz soy. Me parece muy bien. Al darse cuenta de que su caída es inevitable, el tercer Reich asesta un golpe terrible y vergonzoso y cruel contra toda la humanidad. El enemigo desata un virus de tal llamado Plaga Parda en el Mundo. ¿En serio? Estamos últimamente de pandemias que flipas. La enfermedad mata con una increíble rapidez. No hay salvación para la monstruosa pandemia y los medicamentos existentes son inútiles contra ella. Hostia, tú. Joder. Con Adolf, ¿cómo la lió el cabrón? Que se me toca. La Unión Soviética se pone en marcha un programa mundial de desarrollo económico e industrial patrocinado por el Estado. En el origen del orgullo de la ciencia soviética, la instalación 3826, cúspide del progreso científico y hogar de los mejores científicos del mundo. Al final vamos a ir a petar cabezas. Tú tranquilo. La red neuronal Koyektiv 1.0 se pone en marcha con éxito en la instalación 3826. Se trata de la primera red global del mundo que reúne los mayores logros de la humanidad. Y eso. Un increíble glóbulo científico para la Unión Soviética. El cosmonauta soviético Yuri Garagin es el primer hombre que vuela al espacio. Muy bien. Me gusta, me gusta. Y esto es una llana. ¿Esto qué va? No me deja entrar. Ah, pero... Es que no ha acabado. Madre mía. Vamos, tirale. Vámonos. ¡Quitar cojones! Ya me he cansado. ¿Qué es esto? Oh. Un proyector. Un proyector. Algún día todos los planetas del sistema solar tendrán atmósferas artificiales capaces de albergar... ¡Tierraformación! Ahora mismo estamos dando los primeros pasos de este... ¡Yes! ¡Asaut! ¿Qué pasa? You're welcome to the Earth, oiga. ¿Cómo está usted? Observad este modelo visual del universo. El lugar... Estamos aquí en el corazón atómico. Atómico. ¡Hurt! Si tenéis alguna pregunta, la responderé con sumo gusto. Pues mismamente yo. Sí, camarada. ¿En qué puedo ayudarte? Mateos, con un pensamiento... Pues, ¿qué puedes contarme sobre el espacio? Pues, ¿qué puedes contarme sobre el espacio? Menuda pregunta. Podríamos hablar de él todo el rato sin llegar a ningún... Tienes dos minutos. Más que nada porque es que llevamos media hora y no hemos hecho nada. Como, soy VIP. Sí, ya te hice lo de VIP. Sí, sí, sí. Hombre, te estás pasando lo que estuvimos hablando. Estás pasando, te estás cumpliendo y te he hecho VIP. Claro. Si dejas de pasarte, te quitaré el VIP. Sí, que nada. Felicidades, felicidades. VIP, VIP. ¡Sí, no, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero si de verdad estamos preparados para ello, cada persona tendrá que decidirlo por sí misma. Mmm, mmm, mmm. Muy bien. Más cosas, más cosas. ¿Crees en los alienígenas? ¿Crees en los alienígenas? Yo después de ver lo que estoy viendo aquí, yo ya me lo creo todo. Si de verdad uno, cada vez que me hacen esa pregunta, sería un capitalista. Espero que... Ey, yo soy capitalista. Lo que pasa es que no tengo capital, ¿sabes? Es el problema. Y nos convirtamos en alienígenas para otras... Capitalista sin capital. ¡Ja, ja, ja, ja! Nunca me lo habían creado así. Gracias. Es para troncharse, ¿a que sí? ¿Qué forma tan curiosa de usar el Velash? ¿El Velash qué es? ¿Qué forma tan curiosa de usar un Velash? A mí también me sorprendió. Al parecer, el emisor polimérico del PE9 puede formar una trama que genera imágenes. Ah, el Velash es el robot. Es un dual de cámara y proyector de alta resolución. Vale, o sea, esto no es un proyector. Han pillado un robot y le han dicho... ¡Ey, mira, que puede proyectar cosas! Y hala. ¡Oh, estoy emocionado! ¡Me alegro, me alegro! ¡Me alegro! ¡Felicidades, felicidades! Señor VIP. Bueno, lo sabemos enseguida en cuanto empecemos a reventar cabezas. Estamos en pesadilla, ¿eh? Así que no creo que sea... El zumo es una fórmula nutritiva para los viajes espaciales largos. ¡Uuuh! Una sensación de sabor programable en tarro. ¡Qué guapo! Y claro, y hay viajes espaciales y todo, claro, claro. Está de puta madre. Dispositivo portátil para grabar y transmitir mensajes de voz. Si es un reloj. Este Petro Pavlovsk-Kamchaksky-Leningrado. Solo hay un entrenador de distancia. ¡Uuh, vale! Bueno, hablemos. ¿Puedo pasar? ¡Uy! ¡Agente especial! ¡Bienvenido, camarada mayor! ¡Hoy es un día feliz! ¡El del nacimiento de colectivo! Sí, ya por muchos años. En este chat hay más bots. Dice... Este es el futuro de la educación soviética. Un proyecto personal del doctor... Efe video-pendedor. ¡Esta hombre! Los tiempos en que los ciudadanos soviéticos tenían que dedicar años al estudio en centros educativos son cosa del pasado. ¿Por qué? Hasta con inyectar un neuropolímero que lleve codificada la formación deseada. Por ejemplo, un plan de estudios universitario de ciencias naturales. Y de este modo, ser una persona más instruida. ¡Hostia! Formación sin ir a clase. Me apunto. Me gusta la Unión Soviética. ¿Vas tocar el piano? Con Colective 2.0 puedes. Que sí, que ya me conozco el cuento. Sáltate la paja, robot. Perdona. Claro. No cabe duda de que tu caso concreto requiere algo más. Efica. Claro, sí. Con todo sigue haciéndote falta una inyección de neuropolímero inicial. Vale, me está diciendo que soy tonto. Todo el mundo me dice que soy tonto. ¿Por qué me dices eso? Me dijeron que llegarías de un momento a otro. ¿Eh que sí, Jarrobot? ¿Eh que no has parido por el show? Sino por la... Vamos a ver. Así que esta mierda es... ¡Ostras tú! ¿Cómo pesa? ¡Hoy va! Vale. Parece una cadena de ADN con un dispositivo. Abre la mano. Y se la meto por el ano. Cógelo, cógelo. Mira. ¡Wiii! 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 ¡Ay, ay, ay! ¿Ya se la ha follado? Ahora, ya está. La basura. Pues vete, chao. Ahora, toma por el saco. Acabas de mejorar el... Un supositorio. Los sensores del guante emplearán el neuropolímero como medio de conexión directa con tu sistema nervioso, en concreto, con el polímero de las retinas oculares. Vale, voy a empezar a ver cosas en la interfaz, ¿no? Para el primer escándalo, solo tienes que hacer un gesto especial. Elige un objeto interesante y extiende la mano hacia él. La palma de la mano tiene que quedar mirando al objeto. Dobla todos los dedos de la mano. Excepto el índice y el pulgar. ¿Y cómo hago eso? Tengo un mando en la mano. ¿Cómo voy a extender los dedos? ¡No puedo! Hostia puta, robot. ¿Quién diseñó este chisme? ¿La santa inquisición? ¡Ja, ja, ja! ¡Escáner! Para activar el escáner, mantén... RB más RB. RB más RB. ¿Cómo? RB más... Solo tengo un RB. No entiendo. ¡Ah, vale! Doble clic, joder. ¡Ja, ja, ja! Que sepas que es un gesto muy sencillo para el usuario. Lo desarrolló nuestro principal experto en dadaísmo absurdista, vanguardista, interpretativo avanzado. ¡Qué guapo, tío! No sé qué fumaría ese tipo, pero yo también quiero. Está muy guapo, tío. ¿Por qué tenías prisa? Cierra el pico y sigue escaneando, ¿vale? Me estoy habituando al hardware nuevo. ¡Ay, ay, ay! Ahora tienes la capacidad de ver objetos ocultos. Esta habilidad podría serte de lo más útil en el futuro. Pero, por ahora sigue con la misión. Vamos a buscar coleccionables. Voy al laboratorio. Mira, sí, para leer el texto de la misión va de puta madre, tío. Porque así no ves una mierda de tanta luz. Mira, mira. Mira cómo corre. ¡Vale, duro! ¡Corre, loco! ¡Corre! ¡Corre! Corren, corren, ¿eh? Corren. Su puta madre. Vale. Cuando llegue el momento de salir huyendo, sabemos quién va a ganar, ¿no? Ellos. ¡Hostia, hostia! ¡Cómo rasca! ¡Cómo rasca! ¡Cómo rasca! ¿Qué coño es esto? Eso es como se les ve por dentro, ¿no? Madre mía, qué grimazo. No tiene nada. Algarso quiere hacerme triquis, triquis. ¿Triquis, triquis? Joder, de duda. Es una máquina de juego, de duda. Vale. Por aquí, ¿no? ¿Puedo pasar? Gracias. ¡Cabez, loco! El discurso del director general de la instalación 3826. El doctor Sechenov va a empezar. Sechenov. ¡Vámonos, va! Cientos, 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 cientos. Bonito de cojones, el puto juego. ¡Mira una tele! ¡Vámonos, camaradas! Soy mi triste y secha a la instalación de estos... ¡Uh, uh, uh, uh! ¿A cuántos búhos? ¡Joder! Se a ver. Se arecina el mayor acontecimiento de la historia de la humanidad. Solo se trata un decreto y paso para llegar a un increíble momento evolutivo. Que dará un giro radical al mundo que conocemos. Pero cuidado, que me como la valla, tú. Si es que por algo privieron los anuncios interactivos en la calle. ¿Qué son esos? ¿Son plataformas como en la que estamos? ¿Cuántas hay? En ocasiones rasca el juego, ¿eh? Es que le he quitado el desenfoque de movimiento de la cámara, porque tiende a marear mucho. Y creo que ya sé por qué está. Porque en ocasiones rasca el juego y así disimulas los rascones. Y al fin, seremos libres de olvidar las difíciles y tediosas tareas no cualificadas y dedicarnos a la ciencia. En nombre de toda la instalación 3826, os presento el dispositivo... Hostia, la entro es larga, ¿eh? Para ello soy muy lento. Pero hostia... Me alegra que te lo tomes con calma, camarada mayor. Sí, es que estoy cotilleando. Ve al despacho del doctor Sechenov para conseguir el código de acceso. Está con una de sus guardaespaldas. Ya no te unirá. Como se le ha burlao. Gracias al conector neuronal pensamiento, podréis controlar robots con la mente. ¡Wow! Lo que nos controlen ellos. Joder, que pasillo más largo, ¿no? Hostia, que voy para la sala, tío. Quítame el cartel ese, anda. No, quiero hacer una foto. Ahora. Hostia, que reflejos más guapos que tiene el juego, tío. La comunicación entre el cerebro y el dispositivo pensamiento se efectuará... Qué guapo, tío. Este sitio me encanta. Da igual cuántas veces venga, siempre me sorprende. Es... Es precioso. Ha llegado el ascensor. ¡Oh, la Unión Soviética! Ah, no. Ciudadano de la poderosísima Unión Soviética. Únete a tus compatriotas y polimerízate hoy. Forma parte de Colectic 2.0. Aprende a controlar robots con tu propia mente. Y explora el espacio. Alcanza la cima de la evolución. Va, quítame el texto Ahora Ahora, otro fondo de pantalla Uy, me he mareado ¿Por dónde? Voy Dos días para lanzar La nueva versión Yo estoy yendo despacito Para que nos siga contando cosas, ¿sabes? Estoy alargando por eso Vale, vale, así que en dos días Sale la nueva red neural esta Que no me acuerdo ahora cómo se llama Vale, ¿y esto qué es? Ah, gracias Joder Así, mucho mejor Voy a jugar dos ratos así No me daña los ojos Y se abrió la puerta Joder, la luz es, colega Si tú hubiera pedazo de avión, loco ¡No! Qué guapo ¿Eso de la izquierda era un cóndor? Disculpen, señoras Estáis un poco sexualizadas, ¿no? El vehículo está aparcado abajo Date prisa, no tienes mucho tiempo Parecéis bailarinas rusas El sensor que nos trajo aquí Gracias, Einstein Y a Dios en ti Y qué meneos de caderas Qué naturales Uy ¿No marea? Hostia, pues a mí sí, tío Hostia, a mi frente les llegan las tetas Qué altas sois, joder Vaya bichos ¿Qué pasa? ¡Ah! Te veo los píxeles, nena Te veo los píxeles Tenéis mejor definida la cara que los brazos Está súper cuqui, ¿eh? Súper mona ahí con su chaquetita y tal Le da una personalidad Que flipas Bueno, mogollón Pero no puedo pasar Porque yo quiero Entra en la turbina Sí, yo quiero Sí, es un cóndor Y esto parece un boino ¡Oigan, oigan! ¡No me dejan pasar! Ah, ¿están bailando? Ah, no, les están haciendo una entrevista ¡Ah! ¡Ah, claro! La que estaban viendo en la calle Claro, claro Joder, vale, vale ¿Os puedo hacer una foto, chicas? Ataca, ataca ¿Os puedo hacer una foto, chicas? Va a posar No me puedo agachar en este juego, tío Voy a dejar un poquito A ver Para luego haceros Una captura en vertical Y así os subo a Instagram ¡Qué monas que sois! ¡Qué monas que sois! ¡Qué simpáticas! ¡Me gustan! Sí, sí, sí Otra vez el ascensor Por cierto Digo, a ver si veo Algo oculto ¡Ah, ah! Ah, miramos el despacho No me voy a quedar ciego Hostia, me hacen mucho de daño Las luces de este juego Demasiado iluminado ¡Venga, va, coño! ¡Tírale! Joder, le cuesta, eh Cuesta Aquí se echen off ¡Aquí está con él! Siento que no podemos vernos cara a cara, chico Señor, sí, señor Los periodistas llevan todo el día gozándome Dime ¿Qué te parece, Chelome? Pues si te he visto Estabas al fondo Pasa que no más quería atender Hijo de puta Oye, Meren, ahora es una de tus robots de seguridad Eran muy monas Oye, la chaquitita me ha hecho gracia Es una waifu de chatarra Se dé cuenta de su propia grandeza Eres un soñador, Dr. Sechenoff Fantasía y ciencia van de la mano Muchos inventos modernos ya los describió la ciencia ficción Máquinas voladoras Viajes espaciales E incluso robots Es que sacas las ideas de novelas de ciencia ficción Yo siempre lo he dicho Yo siempre lo he dicho El hombre nace para soñar Para hacer grandes cosas Todos esos inventos Todas esas ideas Todas esas tecnologías Relojes que hablan O que puedes hablar de tu reloj Realmente Lo han inventado porque ha brotado la idea Lo han inventado O se han copiado de algo que ya existía Como por ejemplo La serie de Michael La que iba a poner el coche Espero que no llegue a tanto Pero vamos paso a paso Primero vas a necesitar Una mejora sustancial del guante ¿Hay que mejorar el guante? ¿A Charles? Estarás esperando Una telescoba Que te llevará al complejo Babilov ¿Una qué? ¿Telescoba? Sí señor Voy para el coche ahora mismo Teleescoba Me suena a tele con escoba Híbrido extraño ¡Ah! Qué bueno Qué un buen marco A ver Tiene un fob raro El juego Creo que es el fob Tiene un fob raro Qué buenos brillos Que tiene el puto juego Madre mía El puto mármol Cómo brilla Está precioso Ahí, ahí Los obreros soviéticos La distopía Un mundo en el que el hombre Se toca la pilila Y las máquinas lo hacen todo ¿Qué puede salir mal? ¡Ah! ¡Ah! Todo Oh, combustión interna Sí, sí Mierda eléctrica Y eso no mola nada Tío Combustión interna Sí Contaminación Lo mejor Lo mejor ¿A que sí, eh? Si es que tanta tecnología Y nos pone una mierda De coches eléctricos Que tienen más cerebro Que nosotros De verdad No puede ser Donde esté un buen músculo Que se quite la tecnología Hombre Sí, señor Sí, señor Toma el oro Uy Ah, vale Es como el mando del coche Hace cluc Y lo abres ¡Ja, ja! Muy bien, muy bien Creo que es mi primer logro No me he fijado ni del texto, tío Estaba Eh ¿Cómo se dice? Me estaba absorbiendo Me estaba quitando toda la atención Y teme la llave El cinturón Te deseamos un viaje muy agradable ¿Qué? Pero si voy a conducir ¿Qué haces? ¡Eh, eh! ¿Qué haces? ¿No tendría que haber una radio aquí? No jodas La Unión Soviética Se regocija De la presentación De Colectiv 2.0 Con festejos De cada ciudad El gobierno estadounidense Está cada vez más preocupado Por las estratosféricas Cifras de desempleo Que generan las entregas De trabajadores robóticos De la Unión Me gusta este tío Es un Blaskovitz Nano Es como el Blaskovitz De Wolfenstein Quítale un poco de música Es el Blaskovitz soviético Sí, señor Mucho mejor Hombre, yo prefiero Información, noticias ¿Sabes? ¿En serio? ¿No vas a ponerme esta mierda? Quítame esto, por favor Seguro que en Rusia Es tendencia Pero aquí Esto es una puta mierda Ponme las noticias El cimentero de Qué bonito, tío Pues sí Sí que sí Sí que sí Esta es una De las tantas Plataformas Voladoras Se está metiendo con el alemán No crees que igual te has pasado un poco Por lo que sea Tu respuesta No me ha sorprendido nada Supongo que no les tengo respeto A los pelotas No sé Y aún menos Que sean alemanes, ¿no? Por lo que veo El doctor Por esto está un resentido Con el ejército ¿Por qué no íbamos montados en una tartana unida a un puto robot? ¿Estaban pillados todos los jets o qué? Joder Montar en turbinas es una tradición Recordamos los tiempos en que la instalación 3826 estaba nueva Y se empleaban para llegar al primer complejo científico Me vale ¿Pero por qué es tradición que tiren de ellos los abejorros? ¿Y por qué los llamamos abejorros cuando más bien parecen cerdos voladores? ¿Cerdos voladores? ¿Has visto algún cerdo volador? ¿O alguna vaca voladora? Ope, spider cerdo famoso Algún genio como tú se le olvidó poner una valla Pero aquellas vacas solo volaban en una dirección Hacia abajo Tengo una sugerencia, camarada mayor ¿Y si te centras en tu misión y ya pienso yo por los dos? Calla la puta boca, aguante Déjame escuchar ¿El qué? ¿Hay algo aquí que no hayas visto ya? Nunca había estado aquí ¿Citón? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Y eso? No sé, joder, para ya de tocarme los huevos ¿Cómo que nunca ha estado aquí? Disculpas ¿Cómo que nunca ha estado aquí? No entiendo Claro, como juegan con el tema de que tiene amnesia Y juegan con... Claro, no sé Ese comentario me saca de lugar Hay algo por ahí que más adelante diré Ah, se referían a esto Ahora lo entiendo Seguro Joder Estoy pasando una nube ¿Tú sabes lo húmedo que ha de ser eso? Debe estar el pautón para pautón ahora mismo Creo que una vez pasé una nube con un teleférico y madre mía Ah, mira, muy bien Gotitas de agua en el cristal Muy bien Eh, qué buen detalle Qué buen detalle Lo han tenido en cuenta Qué buen detalle La hora estimada de llegada son las 11.47 Qué buen detalle La temperatura del exterior son 26 grados Corre una suave brisa Ahora se ve en el puente Sayud Granit Que une las orillas del lago Lazud Muy bien, muy bien Sí, sí, llegamos ya a la acción Garso, creo A lo mejor no se han timado y es un Working Simulator Y es todo el rato igual, eh Tecnología pionera del departamento de diseño de Chelo May Y proyecto personal del Dr. Lebediansky Tiene cosas que dices, vale Ahora se observan las operaciones de una planta automatizada de ensamblaje de robots Y distribución de piezas de maquinaria para suministros de diversos complejos de la instalación Se controla de forma remota con un nodo colectivo 1.0 Y puede tramitar y servir hasta 100 pedidos por hora de forma autónoma Vamos, esto es el Amazon del futuro, ¿no? El Amazon soviético, vale Que hacen sus envíos con dron Muy bien, muy bien Hostia Debajo está el centro computacional del Dr. Sechenov Nexo de control y unidad de procesamiento de radio principal de este nodo de red Hola, ¿y cómo se movían las máquinas esas ahí dentro? Ahora sobrevolamos las centrales solares girasol Que suministran electricidad a toda la VDNJ Así como el Parque de la Amistad de los Pueblos Las localidades cercanas y las líneas de tren Maglev Una presa tal... Sí, sí, es una industria gigante La instalación 3826 tiene una red de estaciones de tren Maglev Que lleva a los trabajadores de un complejo a otro de forma fácil y cómoda Pues aquí es donde se va a desarrollar la acción, Garzo Hostia, es grande de cojones la mierda esta, ¿eh? Una luz soviética Diseñado por los escultores Yelena Mugina y Alexander Kivalnikov Y erigido de forma autónoma en 1951 por la red neuronal Colectif 1.0 Todo esto es el mapa del juego, ¿eh? Todo esto es el juego Lo de arriba nos lo han puesto como presentación Esto es la zona del juego Todo esto es el terreno Porque esto es un sandbox, se supone Así que todo esto es el terreno Esta breve visita guiada llega a su fin La instalación 3826 tiene sus puertas abiertas a nuevos especialistas De cualquier rincón de la Unión Soviética No nos cabe duda de que te encantará vivir y trabajar Ganaron la Segunda Guerra Mundial, hombre, claro Y fantásticos logros científicos Para mayor gloria del Partido Comunista y del Pueblo Soviético Los soviéticos fueron los primeros en todo, hombre ¿Qué? ¿En serio? Cuidado ¿Qué se supone que debemos? ¿Cómo? ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Ha batido, ha batido! Mayday, mayday ¿Cómo se dice mayday en ruso? Ni puta idea, ni puta idea Joder, que nos estrellamos ¡Uh! ¡Uh! Joder, joder Me van a... Me van a... Madre mía Consejo de guerra ¡Uy! Sí, por favor, sácame de aquí ¿Qué coño ha pasado? Joder, joder ¡Pero qué pollas en vinagre pasa aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Mira, mira! ¡Se les ha cruceado un chip! ¡Se volvieron hostiles! ¡Vámonos de aquí! ¡Cuidado, no! ¡Cuidado! ¡Quita la mierda, coño! Joder, los metálicos de aquí fueron los ucranianos, que cabrón, los han hackeado, no, nos va a soltar a que si, no, coge, no, cogerá, como una paloma en el rotor de un avión. ¡Nos vamos a matar! Oh, Atomic Heart, ahí. Estrellate como puedas, realmente se llama el juego, estrellate como puedas. Madre mía, me da que nos vamos a reír mucho si va a ser todo el rato así, ¿eh? Mira, mira, ahí está la mano por ahí. ¿Qué pasa, raro? ¡Tío, tú! ¡Charles, raro, despiértanos! Ahí, oh, mira. Que se nos ve el jepeto. Tía, debe tener frío en el cogote, ¿eh? Con media cabeza rara. Y la barbota. Como buen machorro soviético. Ah, pues el jovencito. Se ve la piel muy darsa y tal, ¿eh? Está rondando entre 28 y 30 años, no tendrá más, ¿eh? Joven el chaval. Joder, pues el nuevo zarrón que tiene. Para veintipocos años, ¿sabes? Ahí va la hostia. Yo no he sido. Con lo bonito que estaba todo. Qué feo se ha quedado. Uh, ha habido una bajada importante de texturas, ¿eh? Uh, 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 uh. Que todo lo de arriba era trezzo, colega. Pero, ¿qué coño? Ah. Yo siempre he querido ese poder. Va a decir, ¡a mí la tele! Pero nunca ha funcionado. Mago, aquí P3. ¿Me recibes? Serguei, ¿está bien rico? Una hora después. Una hora. Sí, sí. Pero aquí nada va como debería. Pase lo que pase. Está claro que empezó hace tiempo. Víctor Petrov es la causa. Es un control que jadeó la central de colectivo. Que hay niveles de alarma, no me jodas. Atacasen a los trabajadores de la instalación. Petrov tiene los códigos de acceso de la central. Tu misión es encontrarlo y traérmelo con vida. Recibidos en... El objetivo es Víctor Petrov. Mi misión es encontrarlo y llevártelo. Exacto. Sechenov corto. ¡Otro, otro! ¿Qué? Coño. ¿Cómo que desconectado? ¿What? ¿Qué pasa?